Música Sociedad Un Tornado azotó la ciudad de San Francisco, al oeste provincial, en la madrugada del viernes. El fenómeno desató su furia con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora. Los vecinos amanecieron con un panorama desolador en las calles. Mirá más, sagrada familia, la correntada atrapó algunos autos enormes árboles caídos, la red eléctrica destruida, rotura de vídeos en los comercios céntricos, carteles publicitarios retorcidos por la violencia del viento, transformaron el paisaje urbano. Mirá la cobertura de Noticiero 12 desde el lugar, mirá más, la fuerte tormenta dejó daños así quedó el interior de un departamento ubicado en un edificio de la calle Puey Redón entre Iturraspe y BV. 25 de mayo. Video. El intendente de la ciudad Ignacio García Aresca recorrió las zonas más afectadas durante toda esta madrugada. Tengo una tristeza enorme pero gracias a Dios no tenemos víctimas fatales ni heridos, dijo a los medios locales. Galería, las fotos del desastre en San Francisco, el viento y la lluvia provocaron serios destrozos en San Francisco. Foto, Juan Pablo Lavis, el 12.tv. Otra de las regiones afectadas por el violento fenómeno fue el Valle de Punilla. Punto. En Icho Cruz y Cuesta Blanca cayeron muchos árboles añosos y volaron chapas y algunos techos de viviendas precarias. El móvil de arriba Córdoba con Sebastián Fafen estuvo en el lugar y habló con los vecinos. ¡Suscríbete al canal!